Adelante, señora Monta. Gracias, señora presidenta. Señora ministra, en vísperas de la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el VIH y SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida ha costado la vida de más de 25 millones de personas, desde que fue identificado por primera vez en el 81. Según el último informe de ONU SIDA y de la OMS, las tasas de VIH están disminuyendo en algunos países, aunque el número de personas infectadas sigue aumentando en todo el mundo. Y en el 2005 se produjeron 5 millones de nuevas infecciones, con lo que el número de personas afectadas alcanza ya los 40,3 millones. Centrándonos en España, hemos avanzado mucho en el control de la epidemia, gracias al compromiso de las administraciones públicas, la calidad de los profesionales sanitarios y la labor de las ONGs y de otras estructuras de la sociedad civil. Pero no debemos bajar la guardia, porque España sigue siendo uno de los países con mayor incidencia en Europa Occidental. Tres de cada mil ciudadanos españoles están infectados por VIH, razón suficiente para considerar el SIDA como una prioridad. En este sentido, si el acceso universal a los tratamientos es importante, en cuanto no se encuentre una vacuna eficaz, la prevención lo es todo. Aquí la importancia de reforzar las medidas de prevención, especialmente en el ámbito de las relaciones sexuales, principal vía de transmisión y en las que el uso del preservativo es la mejor solución posible. Por último, y antes de que usted explique el balance de las actuaciones realizadas en el último año en relación con el VIH-SIDA, quiero felicitar la reciente incorporación española al Consejo de Dirección de la Coalición Mundial sobre Mujer y SIDA de ONU-SIDA. Gracias, señora Montón. Señora ministra, adelante su turno. Muchas gracias, señora presidenta. Sí, señoría, aunque el informe de ONU-SIDA y de la Organización Mundial de la Salud concluye que la situación de la epidemia a nivel mundial es muy preocupante, con 40 millones de personas infectadas con VIH-SIDA, se menciona en ese informe el éxito español en el control de las infecciones, en particular con la puesta en marcha de estrategias de reducción de daños. La epidemia en España comienza a tener un curso favorable, desciende el número de nuevas infecciones, también los diagnósticos de SIDA y los fallecimientos, y eso es, desde luego, el resultado de las políticas de prevención que se vienen desarrollando. Además de la campaña de prevención dirigida a la población general y la realizada por y para jóvenes con el Consejo de la Juventud, hemos puesto en marcha en el último año acciones dirigidas a otros colectivos. En colaboración con el Ministerio de Trabajo, hemos editado material traducido a doce idiomas y orientado fundamentalmente hacia los inmigrantes. Hemos dado respuesta a las demandas de los colectivos de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, trabajando con ellos y diseñando para ellos una campaña específica. Hemos desarrollado actividades con el Instituto de la Mujer, instituciones penitenciarias y defensa y hemos transferido también una importante cuantía a las comunidades autónomas para los programas de prevención. También hemos colaborado por primera vez con los profesionales de atención primaria y los farmacéuticos para la promoción del diagnóstico precoz del VIH, respondiendo así a uno de los principales retos que nos habían planteado. Y hemos incrementado también en un 60% los fondos de ayudas ANG para los programas de prevención del VIH-SIDA, porque entendemos que necesitamos su participación y la de las personas infectadas. En el ámbito asistencial, hemos actualizado la evidencia científica disponible, participando en este análisis más de 145 expertos y sociedades científicas. En investigación, además de la financiación de la red de SIDA, hemos podido aportar otros dos millones de euros gracias a los laboratorios farmacéuticos patronos de CIPSE. Y finalizo, por supuesto, mencionando el liderazgo asumido por España en el Consejo de Ministros de Salud de junio de la Unión Europea, donde por primera vez y a propuesta de nuestro país en las conclusiones se apoyan las políticas de prevención basadas en la evidencia. Por primera vez se menciona el uso del preservativo y las estrategias de reducción de daños. Muchísimas gracias.